Ah, oh yes, yes Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto Mosca no te me distraigas, que hasta tu jevita baila Más perro que un Rottweiler Así me pongo yo cuando entro en calor Cierra tu son, make a wish Si no anda, enciéndete un empleo Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no We're not a man, y te lo decía así Ey yo, let's go, turn a light, I'm low Adivina quién llegó, el champion del flow Llameando, chileando a la key con los bro Entre música, banda y mucho smoke That's right, yes, I, B, ramba, bye Pégate en el trip del hip hop, reggae style Why, it's so good, it's so fine Olvida lo malo y put your hands up high Sube el volumen y olvida lo feo, eh oh Vamos a vacilar cuando yo te diga Put your hands up high Yo, yo sin prisa, con calma, sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizás te cueste soltar una risa No caigas en arenas movediza Piensa, revisa, reacción, analiza Que pa' ser feliz no hace falta una visa Na, 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 na